Prefiero estar sin ti Si alguien te ha besado, si acariciando tu piel Te has dado cuenta que no te faltó Y quiero saber si entre tú y yo ya solo hay kilómetros Si esta agonía de tenerte junto a mí me está volviendo loco por ti Prefiero darte un beso, darte una caricia, darte mi universo Siempre será poco, si tú estás tan lejos, yo por ti me muero Y es que ya no puedo con este silencio Prefiero darte un beso, darte una caricia, darte mi universo Siempre será poco, si tú estás tan lejos, yo por ti me muero Y es que ya no puedo con este silencio Que me recuerda a ti Me recuerda a ti Prefiero ver salir El sol cada mañana Creyendo que tú estás Durmiendo en esta cama En nuestra cama Y quiero saber si entre tú y yo ya solo hay kilómetros Si esta agonía de tenerte junto a mí me está volviendo loco por ti Prefiero darte un beso, darte una caricia, darte mi universo Siempre será poco, si tú estás tan lejos, yo por ti me muero Y es que ya no puedo con este silencio Prefiero darte un beso, darte una caricia, darte mi universo Siempre será poco, si tú estás tan lejos, yo por ti me muero Y es que ya no puedo con este silencio Prefiero darte un beso, darte una caricia, darte mi universo, siempre será poco Si tú estás tan lejos, yo por ti me muero Y es que ya no puedo con este silencio Prefiero darte un beso, prefiero darte un beso, darte mi universo Si, directo al corazón Prefiero darte un beso, yo leren leren, yo leren leren Que me da conmigo, corazón Prefiero darte un beso, darte mi universo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!